Bueno, aquí está de nuevo mi mod. Aquí encontraréis que está todo más renderizado. Lo que es las texturas. Hacer un renderizado, bueno, eso es cosa del motor, claro. Y se lo he puesto así porque me gusta. Ahí se ha entrado. Vamos a ir a los dos bots. A ver si puedo jugar por aquí, mirando por al lado. ¿Dónde se había metido? Yuuu. ¿Y estos bots, tío? Eh, ahí están tirando poquetes. Bueno, lo que sí le he modificado un montón han sido los bots que ahora atacan muy bien. ¿Ves? Ahí están atacando. Bueno, sobre estos mapas grandes es bueno ponerlo en... En esto de... En la dificultad de su vida para que los bots ataquen desde muy lejos bastante bien y sean más eficaces. ¡Hostia! ¡Me lo he comido de lleno! ¡Hostia! ¡Me lo he comido de lleno! Bueno, bueno, programado no, sino que tengo que poner la animación también del reloj del bot. Pues cuando hacen el reloj no... Se quedan como en posición... De espera. A ponerse dicho. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Y bueno, he hecho el mapa de... De prisioner. Y quiero hacer varios mapas y... Bueno, ya comenté que quería poner asesinatos también. Eso está ahí haciendo también. Y a ver si... Me sale todo bien. ¡Eh, Pepe! Toma. A ver si voy a grabar el cabroncete. ¡Bueno! Este me ha pasado por eso. He hecho el cabrón. Y... Y... ¡Que no te pillase tal! ¡Uy, que tomo su tía! Me ha matado. Bueno, podría seguir enseñando cosas. Porque este mapa, como ya sabéis, ya lo habéis visto. Y... Nada. He hecho unas modalidades con... Con algunos mapas. En el que empieza con las siguientes armas. Un, tres, cuatro... Me ha gustado este... No lo he puesto... Ah, ahora cuatro. ¡Jolín! Que está tan pequeñito. Un, tres, cuatro... Y cinco... Aquí lo he puesto para el sniper. Para que lo paséis bien aquí. Le voy a bajar un poco de dificultad. Vean cómo atacan aquí los boss. Le he colocado un poco de la negrilla. Para que esté un poco más chunguillo. Y se escondan a orejillos. Vamos a atacarle con los boss. Uno, dos y tres. ¡Eh! ¡Ah! Le piden al bolido. Yo le pongo la dificultad porque... Es que así me cuesta más matarlos. Si quiere hacer masacres, pues sí. Pero si no... ¡Histias! 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 A lo mejor me levanto. Igual me toca bajar la dificultad. Ya me levanto y voy a por otro. ¡Ey! ¡Histias! ¡Ey! ¡Histias! 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 Vale, vale, vale. Pues estoy aquí grabando y no puedo jugar bien. Si no, vuelo a la cabeza de todos. A ver si voy yo por aquí. Y... 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 A ver si voy yo por aquí... ¡Ah! Es que jugar aquí al final con... ...la cámara grabando... ...como un poco dificilón, ¿no? Bueno, pues sí, está claro, para vosotros bajar un poco la etiqueta de aquí porque está complicadillo. Ya, esperamos unos altos y te pillan por el vuelo también. ¡Ah! ¿Lo veis? Bueno, lo iba comentando. El siguiente mapa, por ejemplo, este que he visto de los bazookas que en el nuevo mapa prisioner está en E4-M6. Y nada, aquí tiene todo su efecto metalizado. Está bastante chulo. Aquí lo puse con el Niper, los he puesto de los bazookas y también con los SAT. ¡Ah! 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 ¡Muy bien! ¡Ey, cabrón! Como fallan, se vuelan aquí. ¡Sí! ¡Sí! Bueno, quinto o medio, ¿no? ¡Uy! Muy bien. Espera que antes de terminar la grabación os voy a volar una a la cabeza. De verdad. Eh. Toma, Pepe. Ay, ay. Que quede el señor que enfuegue con la cámara en medio. Eh. Eh. Toma. Como dije, ¿a dónde vas, papá? Le pongo ahí. Y ese está arriba. Yo sé que no he puesto tu voz, que si no... Ay, que me la pongo en el... Ay, que me la pongo en el... A ver, no ha aparecido el otro ahí. Vale, vale, vale. Aprovechad. Ya por eso esto me ha decido. Ay, se va acá, pero no dejadme aclarar el vídeo. Ay, este te he visto, pero aun a tiempo, joder. Bueno, dejaremos la misma parte para uso privado y os enseñaré el mapa E1M1, tenéis este es el de los bazookas, que lo he dejado apartado para comenzarlo, y en E1M2 he puesto con Usab, que también lo divertáis bastante, y en el M3, en el M2 he puesto con escopetas todos, y en el M3 es el de los bazookas, en el M3. Lo usas, solo con estos, con los Shab. Si ahora me hago un follón de aquí te espero. Ya claro, no? Si me quito el lado... si tío, me acabo de la puta, no os pillo eh que mal me dejáis ahora si, puta no voy a enfrentar en la cámara, ay es lo malo que tiene que hacer mal cabrón, ay cabrón, me senta la cámara ay y 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 Pongo una castaña. Si no, desenfoco la cámara. En esos momentos que se paran en el boss, si están haciendo el rolla igual que yo, cuando lo hago, entonces falta poner la animación, pero aquí estamos, como no cambio de tipo de modelo, sigo utilizando el MD3, lo que pasa es que no me deja colocar demás frames de animación, y por eso está anulado de momento, aunque debería pasar el pase a que haga la animación de andar, por lo menos que parezca. Para sacar algo, porque se quedan como en posición de stand. Y bueno, eso es todo.